No va a ser ni igual ni mejor ni peor que el año pasado. Estamos hablando de algo totalmente diferente. Igual de sumergidos, pero un poco más profundo. Campamento Aguas Profundas 2010 presenta... ¡Avívanos! Con la participación de... El pastor salmista Josué Cárdenas y la pastora Lucy Rey. Del 2 al 5 de julio. Lugar, Campamento de Sion. Costo del paquete, 380 bolívares fuertes. Esto incluye traslado, hospedaje, comida, talleres, predicaciones, juegos deportivos, gincana. Avívanos es presentado por... ¡Avívanos! 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 ¡Avívanos!